La función ER otra vez, uno de intervalos Bueno, yo creo que ha llegado el momento de explicar la escena del Imperio Contraataca Que tiene que levantar Luke la nave, que se le ha quedado ahí enfangada en el agua Luke es Skywalker y Yoda es el chiquitito verde que lo entrena Es feo Sí Bueno, entonces le dice... Le dice Yoda a Luke La nave está quedado ahí enfangada, ¿eh? ¿Yoda cuál es? Yoda es chiquitito ¿Y Luke? Luke es Skywalker Y yo era joven Da igual, es un discípulo y un maestro, ya está La historia... bueno, es guapo Sí, está el discípulo y el maestro Entonces, le dice aquí yo la nave está quedado ahí enfangada Levántala, ¿no? Y dice lo intentaré Y le dicen no Hazlo o no lo hagas Pero no lo intento Entonces le pone ahí ¡Ah, la voy a levantar, la voy a levantar! Se viene abajo Sí Y no la levanta Y Yoda así Se acerca Obviamente la levanta Y la deja en su sitio Y se llega Yoda Le dice Luke a Yoda No puedo creerlo Dice, por eso es fallado Si tú no sabes que lo vas a hacer No lo hace Yo cuando me pongo Sé que lo voy a hacer Si no, no me pongo Con ganas de perder tiempo Entonces no tiene nada que ver Ni con la autoestima Ni con todas las chorradas Que se han inventado los psicólogos La basura esa que venden Y Paulo Coelho y toda la gente Venden basura Entonces simplemente Ya que lo voy a hacer Lo hago Para no hacerlo ¿Para qué me voy a poner? Tortería No hay que darle mucha vuelta Dice... Tengo esta función Se sabe que tiene un máximo relativo En X igual a 1 Un punto de inflexión En 0,0 Ojo cuidado Que esto me da dos datos ¿Eso es F de 0,0? No F segunda de 0 Como es un punto de inflexión Es 0 En X 0 La segunda derivada vale 0 Porque es un punto de inflexión Y además pasa por el punto 0,0 Es decir que cuando X vale 0 Y vale 0 Entonces son dos datos 1, 2, 3 El máximo en X igual a 1 Quiere decir que la primera derivada En 1 es 0 Porque en los máximos y los mínimos Le pasa eso Y además se sabe Que la integral de 0 a 1 Otra cosa Si voy a empezar o algo No lo dejo No lo dejo Lo termino Terminará lo que empiece Imperio contraataca También Yoda le pregunto a Big One Hablando de Luke Terminará lo que empiece Si Es que si no Estamos haciendo el tosto Bueno Entonces Yo voy a poner aquí La primera derivada F' F' de X Sería 3A X cuadrado Más 2BX Más C Y sustituyo este dato F' de 1 es 0 Es decir que 0 es igual A sustituir la X por 1 3A Más 2B Más C Luego Siguiente dato que voy a usar Segunda derivada Punto de inflexión Sería 6AX Más B Entonces La segunda derivada En 0 Vale 0 Es decir que 0 es igual a B B es igual a 0 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? 2B Me da igual Si yo sé lo que me va a dar ya 2B igual a 0 B igual a 0 Si yo sé lo que me va a dar Si claro Yo tengo el solucionero delante Pero yo no lo miro Yo cuando una tía se desnuda delante mía Me vuelvo Punto Es así Tío Es una cuestión de caballerosidad Y de ser persona Que tiene la solución delante No la miro Porque yo soy una persona Y eso es lo que falta Y lo que hay es mucho corrupto En la Junta Andalucía En educación Y muchos sitios Está todo lleno de gente corrupta Que ha llegado donde ha llegado Copiándose Y punto Y eso es lo que hay Chupando pollas Te digo más claro Así han llegado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no me pasó No me pasó Se pasan ellos Estando donde están Sin tener ni idea Claro ¿Qué me van a hacer? Eso es mentira Oye Chupando pollas Es una metáfora De cómo Una hija De un profesor De un instituto Aquedias te pone Que no hizo el CAP Porque el padre Conocía El que daba el CAP En Málaga Dice Tu hija No pasa nada La probamos Se ahorró Cuatro o seis meses Entonces ¿A mí qué quiere que te diga? Para mí eso es chupar pollas ¿Vale? Y la niña está ahí trabajando No sé cuántos años Cobrando sin merecérselo Sin haberse lo ganado Porque mi papá Conoce a no sé quién Es que ella Es que ella sabe De su asignatura Pues yo también Y si fuera la única Esa es la única Que yo conozco Y ahora vamos ahí Que todos son unos ángeles Y unos Teniendo en cuenta Los alumnos que tienen Y cómo les pasan la mano Venga, hombre Si pasa por el cero, cero Cero es igual Sustituyo cero D igual a cero también Vale, entaburrimiento ¿No? D cero B cero Bueno Ya solo me falta A y c Bueno Ahora vamos con lo de la integral La integral sería A x cuarta Partido 4 Más b x cubo Partido 3 Más x cuadrado Partido 2 Más dx Más Una primitiva ¿No? E Y me dice ¿Qué es tesorizo? L Más k Llámale como quiera Si o no Una primitiva Más k ¿No? ¿Eh? ¿Qué pasa? Entonces Tengo que calcular Voy a ir quitándome Porquería de en medio Porque sé que d vale cero Y que b vale cero A x cuarta Partido 4 Más x cuadrado Partido 2 Más k Aquí la k Aquí la k Dicen que para mí Yo vale Pues si no hay k No hay k Más fácil Entonces Esto de 0 a 1 Vale 5 cuartos Sustituyo el 1 Sustituyo el 1 Y me queda A partido 4 Más c partido 2 Menos 0 Igual a 5 cuartos Y con esta ecuación Y esta que es 0 igual a 3 a más c Ya lo tengo hecho C es igual a Menos 3 a A partido 4 Menos 3 a partido 2 Igual a 5 cuartos A partido 4 Menos 6 a partido 4 Igual a 5 cuartos Menos 5 a partido 4 Igual a 5 cuartos Y ya es menos 1 Y c es 3 Y acabo